Bueno chiquillos, les voy a presentar a la banda en la batería el señor que se encarga de que ustedes muevan la patita el señor Mauricio Basuelto en el rincón a vuestra derecha se encuentra el señor Mauricio Durán en guitarras de defensa central el señor en el bajo el señor el señor Gonzalo López aquí en el centro el señor de amarillo el señor del matapiojo ahí en la polera la voz austral de Álvaro López a todo esto el señor de la guitarra que estaba presentando que también es de la banda toca la guitarra, se llama Francisco Durán muchas gracias muchas gracias ahora en un tema suavecito pavilar no me quiero orgullecerse los mataron por la espalda no me quiero orgullecerse si el amor nos hizo falta no se ríen en sus caras ya no van a esa mañana no se ríen en sus trajes muere el rey y llora los panches no podrás comprar este pobre corazón no podrás mirar a la cara de la canción nadie cantará nadie cantará no lo puede estar mejor nadie bailará no lo puede estar peor luego supe que no sabía lo que siempre debimos saber luego supe que no reía así la verdad no sé qué esconder no podrás comprar este pobre corazón no podrás mirar a la cara de la canción no podrás comprar este pobre corazón no podrás mirar a la cara de la canción creo que mañana olvidaré para empezar me sobran lágrimas creo que mañana esconderé todas las penas que mañana esconderé no hay que orgullecerse no sacaron avalachas no hay que orgullecerse soparon sus espilazos no se ríen en sus caras no podrás comprar este pobre corazón no podrás mirar a la cara de la canción no podrás comprar este pobre corazón no podrás mirar a la cara de la canción no podrás mirar a 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 la canción no deberás mirar a la canción no deberás sentir Todas las penas que ayer hace Todas las penas que ayer